¿Cómo están amigos? A continuación les voy a explicar unos dispositivos que van a quedar fuera de lo que es la instalación o el soporte de WhatsApp Ok, dispositivo Android y dispositivo iPhone también Por ejemplo, vamos a empezar con los dispositivos Android Ya un dispositivo Android que tenga una versión 4.0 hacia abajo Bueno, es muy difícil que una persona ya tenga un dispositivo con esa versión Porque es una versión ya muy antigua Y obviamente, dispositivos muy antiguos la tienen instalada Pero en caso de que tú tengas un dispositivo Android que tenga versión 4.0 Y ese dispositivo no sea actualizable Pues cabe decir que ese dispositivo no va a poder utilizar o instalar ya WhatsApp ¿Ok? ¿Por qué? Porque el WhatsApp solamente tiene soporte hasta Android 4.1 hacia arriba De Android 4.1 hacia arriba Tú puedes seguir instalando WhatsApp en cualquier dispositivo Android Ahora, si tienes un dispositivo Android que esté por debajo de esa versión 4.1 Pues lamentablemente no puedes instalar lo que es el WhatsApp A menos que tu dispositivo sea actualizable En conclusión, todos los equipos Android que tengan versión 4.0 Pues ya no van a poder instalar WhatsApp O sea, el WhatsApp no es compatible con esa versión de Android Bien, entonces por esta parte también tenemos lo que son los dispositivos iPhone Le voy a decir algunos dispositivos iPhone que ya van a dejar de funcionar con lo que es el WhatsApp En este caso vamos a tener el iPhone 5 normal y el iPhone 5C Esos dos dispositivos ya van a dejar de utilizar O el soporte de WhatsApp ya no va a ser posible en estos dispositivos O sea, no van a poder instalar WhatsApp en estos dispositivos ¿Esto por qué? Porque el WhatsApp solamente ya será compatible desde iOS 12 en adelante Como lo dice aquí El soporte oficial de la página pues de WhatsApp En este caso, como ustedes saben Entonces los dispositivos como es el iPhone 5 normal Que sería este Y el iPhone 5C que sería este El iPhone que viene de plástico por la parte de atrás Pues estos dos dispositivos ya quedan fuera de lo que es el soporte de WhatsApp O sea, ya tú no vas a poder instalar WhatsApp en estos dispositivos ¿Esto por qué? Porque estos dispositivos no son actualizables a iOS 12 Este dispositivo, el máximo, a la máxima versión que llega es iOS 11 Por ende, ya queda fuera de lo que es el soporte de WhatsApp Ya en este año Creo que en octubre que vi una información como esta Es que quedará afuera Básicamente cuando tú intentes instalar lo que va a ser un dispositivo con iOS 11 o 10 Pues te va a salir básicamente un mensaje parecido a este No es el mismo Pero te va a salir un mensaje parecido Como ustedes pueden ver Dice que ya el 24 de octubre de este año 2022 Es un dispositivo con iOS 10 y iOS 11 Ya no va a ser posible seguir utilizando WhatsApp Pues chicos, esa era la información para aquellas personas que todavía no tenían esa pequeña buena noticia De lo que son los dispositivos que ya van a quedar fuera en octubre de 2022 oficialmente De lo que es el WhatsApp ¿Ok? En este caso, pues los iPhone Ya en Android, pues ustedes saben que si no tienen esta versión o una versión superior Pues no pueden instalar la aplicación oficial de WhatsApp ¿Ok? Entonces chicos, para más videos no olviden suscribirse Recuerden que tenemos un grupo en Telegram también Que estará ahí en la descripción de este video Para que te puedas seguir informando de todo lo que pasa Entonces amigos, sin más que decir Nos chequeamos en la próxima